Dice, explica el concepto de energía potencial eléctrica, bueno, ya os dije que prepararéis bien las preguntas de teoría de energía potencial, de potencial, de campo y de fuerza, ¿vale? Porque siempre suelen salir, son esas cuatro las que suelen salir más veces. Entonces, nos dan una figura, una esfera cargada, que tiene una carga Q, me dicen que tiene un radio R y que a una cierta distancia D hay otra partícula Q, Q y M. Sí, pero eso es del interruptor que está, no, pero eso no se va a quemar, no pasa nada. La carga grande es 10 microcolombios, positiva, esta carga de aquí, esta carga de aquí es 10 por 10 a la menos 6 colombios, ya lo pongo en unidad de sistema internacional. La carga de arriba me dicen que es menos 1 por 10 a la menos 6 colombios, es decir, esta es negativa. El radio es 0,05 metros y se libera con una velocidad nula, la velocidad inicial es 0, la masa 10 gramos, 0,01 kilos, ¿no? Y la distancia D es 3R, la distancia D, 0,15 metros. Si no me he equivocado, ¿copiando los datos? ¿Sí? ¿Planteo la energía arriba? ¿Planteo la energía? ¿Cuándo choca? ¿La velocidad de choque? Vale, entonces vamos a poner punto A, punto B. Como la única fuerza que actúa, y estaría súper bien que lo pusierais antes de empezar, ¿eh? Como la única fuerza que actúa es conservativa, la variación de la energía mecánica es 0. Si la variación de la energía mecánica es 0, esto implica que la energía mecánica en A tiene que ser igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en A será la energía cinética que tenga en A más la energía potencial que tenga en A tiene que ser igual a la energía cinética que tenga en B más la energía potencial que tenga en B. La energía cinética que tiene en A, como me dicen que tiene velocidad cero, es cero. Y la energía potencial que tiene en A será KQR, siendo R la distancia entre la carga y el centro. ¿Sí? Esto lo puedo hacer porque este problemita es análogo a este problemita. ¿Sí? Porque cuando hicimos la deducción del campo eléctrico generado por una esfera cargada, esto lo puedo transformar en este problema, en un punto, donde toda la carga Q queda concentrada en un punto en el centro. Por lo tanto, la distancia es al centro, no a la superficie. No, para nada no. Para ver que sabes que el campo eléctrico generado por una esfera cargada es el mismo que el campo generado por una partícula puntual de carga colocada en su centro. O sea, para nada no. Para demostrar que sabes. ¿Sí? Si no sabes, llegas aquí y no sabes hacerlo. O coges la superficie, ¿sí? K, 9, lo voy a ir poniendo ya, 9 por 10 a la 9. Q, pequeña, menos 1, menos 10 a la menos 6. Menos 1 por menos 10, menos 10 a la menos 6. Q, grande, 10 a la menos 5, porque es 10 a la menos 6 por 10. R, la distancia que separa Q del centro de la esfera, que sería 0,15. Si no me he equivocado. Velocidad con la que llega, energía cinética con la que llega, un medio de la masa que me la dan, 0,01 por la velocidad al cuadrado. Esto es lo que estoy buscando. Más la energía potencial en B, que será 9 por 10 a la 9, por las cargas las mismas, 10 a la menos 5, partido la distancia. Y la distancia ahora es, como se para aquí, la distancia es 0,05. Pues, Virginia, y yo qué sé. Y yo qué sé. Operamos esto, voy a coger la mía, ¿vale? Esto de aquí da 15. Esto 15, ¿no? 15,5. 15,5. Mira cuánto te da a ti, anda. 15,5 no, dará menos 15,5. Me da menos 3,5. 9 exponente 9 por... Aquí hay un menos. Ah, pero da 15 todo ya. Yo preguntaba esto. No, no, esto. Esto, estoy preguntando. Uno exponente 6 por uno... Da menos 0,6 esto. Vale. Ahora, al otro lado, un medio de 0,01, pues 0,005. ¿No? Eso sí, Virginia. Vale. V cuadrado. Y esto de aquí... Da uno exponente 6 negativo por uno exponente 5 negativo. Por nueve exponente 9. Entre 0,05. Si no me he equivocado, menos 1,8. Esto es una V, en vez de un 0. Paso este que está restando, lo paso sumando y me queda 1,2. Y el 0,005 que está aquí, lo paso aquí. Y como lo que quiero despejar es V, hago la raíz de esto. Y si no me equivoco yo... 15,5. ¿Qué? ¿Sale o no? Cuando sea tu cumpleaños pide una calculadora. No, es broma, es broma. Los fallos que tenéis de correr... Y en eso que se pueden escribir con paréntesis, ¿eh? Pero los fallos que tenéis a veces por correr es que escribís todo de tirón. Entonces, bueno, en este caso no influiría. Porque aquí, aunque hagan las prioridades... Pero imagínate aquí, por ejemplo, que hubieron más. ¿Vale? Entonces, o pones paréntesis. Si aquí, por ejemplo, hubieron más. O pones paréntesis o empiezas a hacer... Primero la suma, luego la división, luego... Entonces, que tengáis... Que la calculadora es estúpida. Que tú lo que le metes, ella vomita. Pero que tú eres la que tienes que tener el criterio cuando metas las cosas. Entonces, ten cuidado. Entonces, si hay alguna cosa que esté sumando y pasa a otra lo restando. O si hay algún número que multiplique, que lo hagáis con cuidado. Mi consejo. No le metas todo el chorizo de tirón porque te vas a liar. Entonces, pues igual que he hecho yo. Opero esto. Pongo el resultado. Y prefiero que el día de selectividad me hagas medio ejercicio menos que los tengas bien. Si hace falta, opero esto. Pongo el resultado. Borro la calculadora. Lo vuelvo a operar. Si me da lo mismo, dejo ese resultado. Si no me da lo mismo, lo hago una tercera vez. Porque no podemos permitirnos el lujo de plantearlo bien y resolverlo mal. Porque me lo van a tachar. O por lo menos una parte importante. Entonces, no podemos. ¿Sí? Entonces, no hagáis todo el tirón. Ves haciendo cachito a pasito. Pachito, sí. Cachito o pasito a pasito. Lo que... Si esto ves que vas fallando cuando estás saliendo, es que tenemos un problemón con esa calculadora. Entonces, si tú ves a lo largo del curso que haciendo estas operaciones aquí ya sale mal, pues más pequeño todavía. Haces esta y luego lo que te dé lo divides por esta y haces varios pasos. Porque no podemos perder un ejercicio porque esté mal calculado. Podemos perder un ejercicio porque no se va a plantearlo. Y eso os perdonaré. Pero cuando me planteéis uno bien y me lo reserváis mal, no volveréis. A vosotros no sé dónde os tocará hacer la selectividad. Si entra usted, pues os quedaréis... Tú no, tú volverás para castigarte. Y el resto os quedaréis en tauste. Y os haremos venir andando. ¿Se entiende este bien o no? ¿Sí? La única mini dificultad que tendría este ejercicio es que me hicieran deducir el campo eléctrico por Gauss en la parte teórica. Elegir la esfera de integración, integrar, que yo creo que no. No, pero sabéis hacerlo también. Más. Vamos a por otro. ¿Puedo borrar todo esto? Vamos a por otro. Septiembre. 6, 7. Este tiro parabólico salió uno que era igual. Igual. No lo hago. ¿A todo el mundo le ha salido? ¿Sí? ¿Seguro? ¿100%? ¿Sí? Uy, qué bien. Uno menos. Septiembre. Septiembre 7, 8. Opción B. El del potencial electrostático. Sí. Sí. Dice, dos partículas puntuales de carga 30 microcoulombios y menos 20 microcoulombios están respectivamente en los puntos de coordenadas menos A, 0 y A, 0. ¿No? Es ese ejercicio. Vale, vamos a poner el eje de coordenadas. Vamos a poner el eje de coordenadas. Vamos a marcar el punto menos A, 0. Menos A, 0. Y el punto A, 0. La carga que hay aquí es una carga positiva de 30. Y ahora lo voy poniendo en unidad de sistema internacional. 30 por 10 a la menos 6. Y la carga que hay aquí es negativa y la carga es menos 20 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Hasta ahí bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Me dicen que A es 10 centímetros. Pues menos 0,1. Lo pago en metros. ¿Vale? Y me dicen que A es 10 centímetros, por lo tanto A es 0,1. Expresado en metros. Para que yo vea que la distancia de aquí a aquí es 0,1 y la distancia de aquí a aquí 0,2. ¿Sí? Determina el campo electrostático E con módulo, dirección y sentido en el punto 0,0. Aquí. ¿Vale? Entonces, para calcular ese campo eléctrico, el campo eléctrico en el punto 0,0 será el campo eléctrico que genera la partícula 1 más el campo eléctrico que genera la partícula 2, vectorialmente. ¿Sí? Vamos a razonar cómo son esos campos eléctricos. El campo eléctrico de la partícula positiva será así. ¿Por qué? Porque es positiva. ¿Por qué? Por definición, el campo eléctrico sale de las cargas positivas. Entonces, esto sería así. No lo dibujo desde aquí porque me interesa el punto del que estoy estudiando, es este. Entonces, esto no lo pinto de amarillo. ¿Sí? El campo eléctrico de la partícula 2 será así. No, es decir, que no es así. Si por definición el campo eléctrico sale de la partícula positiva, tiene que entrar en la negativa. ¿Tú sabes dibujar las líneas de campo? Positivas. ¿Por qué es un convenio de signosis establecido así? No, no, pero de qué positiva. Esto es positivo. Pero de ahí no sale. ¿Tú sabes dibujar esto? No, no, no. ¿Sí o no? ¿Y qué hemos hecho? Dibujar solo este cachito de línea, que es la que a mí me interesa, en la primera carga. ¿Correcto? Para este primero, el E1, que me lo has entendido. ¿Sí? Vale. Pues ahora vamos a dibujar el E2. Como esto es negativo, ¿cómo son las líneas de campo? Claro que he puesto E2. Pero E2 me fijo en esta flecha. E2 es esta. Tanto E1 como E2 van hacia el mismo sitio. No. ¿Cómo? No. Por definición, las líneas de campo eléctrico nacen en el polo positivo y mueren en el negativo. ¿Sí? La línea de campo que genera una partícula positiva es hacia afuera. La línea de campo que genera una partícula negativa es hacia adentro. Eso sí, Jara. Busca la definición de campo eléctrico. Esta flecha... Espera un momento. Ahí es donde tenemos el fallo. Tú estudias el campo eléctrico de esta partícula independientemente de esta, como si esta no estuviera. Y calculo E1. Y después... Estudio y calculo E2 de esta partícula... Mírame. Independientemente de esta, como si esta no estuviera. O sea, si yo te hubiera planteado este problema... ¿Hacia dónde va la línea de campo aquí? En este dibujo. Olvídate de aquel, ¿eh? En este dibujo. Esto de acuerdo, ¿no? Vale. Te pongo otro problema completamente diferente. Olvídate de este, ¿eh? ¿Hacia dónde va la... ¿Hacia dónde va la línea de campo aquí? ¿Esto lo entiendes? ¿Sí? Este también. ¿Sí? Pues este es el mismo, pero juntos, los dos. ¿Me explicó o no? Jara. Es que esto lo tenemos que llevar bien, ¿eh? Mira. Distribuidas como me dé la gana. ¿Cuál será el campo aquí? Pues vamos a ver. ¿De esta partícula cómo será? Así. ¿De esta partícula cómo será? Así. O sea, yo lo que hago es unir las líneas, ¿no? Y hacia afuera. ¿Esta que es negativa cómo será? Así. ¿Esta que es negativa cómo será? Así. ¿Esta que es positiva cómo será? Así. ¿Y esta que es negativa cómo será? Así. Y luego ya sumaré vectorialmente. Entonces, las líneas de campo, ¿eh? Es una flecha. Radial. Radial significa que es en las direcciones que pueda marcar desde el radio. Radial, desde el centro de la partícula hasta el punto en el que estás estudiando, siendo para afuera cuando la carga que lo genera es positiva y para adentro cuando la carga que lo genera es negativa. Pero esta carga de aquí... No tienen idea de que esta carga está aquí. ¿Vale? ¿Se entiende bien esto? ¿O no? ¿Sí? Vale, ahora sí, pues. Venga. Eso es lo que... Precisamente eso es lo que aplicamos cuando hacemos el principio de superposición. Que el campo generado en el punto que sea es la suma calculada de forma independiente del campo de una partícula más otra, más otra, más otra, más otra, más otra, más las que haya. Pero de forma independiente. ¿Sí? Vale. No, pero es que... Pero el campo eléctrico es una propiedad... El campo es una propiedad del espacio. Como el campo gravitacional. Cuando tú coges un planeta y estoy calculando, Hanna, la gravedad aquí... ¿Dónde estoy calculando la gravedad? Aquí. No en el planeta. ¿Ves la analogía? Que es lo mismo. Cuando yo estoy calculando el campo eléctrico todo el razonamiento que tienes monta en tu cabeza de lo que es G pequeña es E, grande. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú calculas G pequeña es en el punto. El planeta va a generar el G pero al planeta no le dibujas nada. ¿No? Pues el campo eléctrico es en el punto. La partícula generará ese campo pero no le dibujas nada a ella. O tú dibujas la línea de... Cuando tú dibujas aquí la gravedad ¿cómo la dibujas? Así. ¿A que no la dibujas así? No tiene sentido. Es de donde el punto estás estudiando y en la dirección que marque. Pues aquí lo mismo desde el punto que estoy estudiando y en la dirección que marque. Tanto una como la otra. La dificultad que tenéis es que en gravitacional el campo gravitacional y la fuerza siempre es hacia adentro del planeta. Y aquí no. Aquí a veces es hacia adentro y a veces es hacia afuera. Bueno, pero solo son dos cargas. Positivas y negativas. No hay más. En este dibujo de aquí por la geometría y la simetría que tiene el campo eléctrico E será igual a el módulo del campo 1 más el módulo del campo 2 y todo ello orientado en y positivo. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es razonar la suma vectorial en el dibujo para que sea más fácil sumar. ¿Sí? ¿Esto se entiende? El módulo... Perdón, el módulo. El vector E total será la suma del módulo de uno más el módulo de otro porque los dos apuntan en dirección más I. ¿Sí? Y calcular los módulos es fácil. Para calcular el módulo de E1 ¿qué será? K Q qué? 1 partido R cuadrado siendo R la distancia entre la carga que genera el campo y el punto donde estoy estudiando el campo. Y E2 será K Q2 R cuadrado. Pero ojo que estoy hablando de módulos. Esta carga es positiva. Esta carga es negativa. Cuando yo meta aquí los valores lo voy a tratar todo como positivo. ¿Por qué? Porque la dirección de la flecha ya la he tenido en cuenta en el dibujo y ya la he tenido en cuenta aquí. Aquí no le voy a poner menos. ¿Me explico? ¿Sí? Claro, si le pones la carga negativa a ver, el problema está en qué. Por definición yo tengo la carga positiva y a este punto de aquí ¿sí? La línea de campo va hacia allá. ¿Sí? Vale. Y el vector posición el R que me está marcando que sería este también va hacia allá. Entonces, las dos son positivas por lo tanto positivo y positivo van en la misma dirección. Cuando yo planteo una partícula negativa el campo va hacia atrás pero el vector posición va hacia adelante. Entonces, cuando yo estoy metiendo en el vector como vector E K Q R cuadrado si quiero meter el signo a la carga tengo que meter el signo del vector UR y en este caso el vector UR en este dibujo el vector UR es positivo. Entonces, ¿qué me está diciendo esta carga negativa? Eh, que el campo va al revés que el vector UR. Es lo único que me está diciendo. Como ver esto en signos es lioso es mucho mejor verlo en dibujo. Entonces, ¿hacia dónde va la flecha? A la derecha. ¿A dónde va la flecha? Para la derecha. Calculo los módulos solo el número. ¿Y para dónde van? Las dos. Para la derecha. Si una fuera a la derecha y la otra fuera a la izquierda ¿qué haría? Calcularía los módulos y las restaría. Una va para la derecha y otra va para la izquierda y la resto. ¿Y quién gana? Pues la más grande. ¿Sí? No me metáis aquí en la carga. No me metáis ahí el signo. Claro, hacerlo con módulos que es más fácil. Sí, sí, ve, ve, ve. El total ya todo sumado, ¿no? 4,5 por 10 a la 7. 4,5 por 10 a la 7 ¿qué y cómo? Newton partido por Colombia y Latina. Módulo, dirección y sentido. Esto es el vector e. Me he acabado. Módulo. Tengo la suerte de que como es un vector que está en uno de los ejes o en i o en j el módulo coincide con el vector. ¿Por qué? Porque el módulo por definición es la raíz cuadrada del cuadrado de los componentes. Como solo hay un componente la raíz cuadrada del cuadrado del componente es el propio componente. Para no liarlo lo ponemos. Jara, para no liarlo lo ponemos. Vamos a poner la definición del módulo del vector sería la raíz cuadrada de 4,5 por 10 a la 7 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto es la componente i y esto es la componente j. Como componente j no hay la raíz cuadrada del cuadrado se queda al igual. No, no, pero ya la has sumado. Esto es la suma, ¿no? El 4,5 es la suma de las dos, ¿no? Sí, esta es la suma de las dos que yo no lo he hecho, ¿eh? Vale. Tengo el vector tengo el módulo el módulo que será 4,5 por 10 a la 7 newtons por coulombio. Aquí ya no pongo i porque es el módulo. ¿Sí? ¿Sí? Tengo que decir la dirección. Tengo un dibujo. ¿Qué dirección tiene? Eso es el sentido. ¿Dirección? Eso es el sentido. Dirección en la horizontal sobre el eje X o... ¿Sí? ¿Veis la diferencia entre dirección y sentido? Miradme. Esto es la dirección. Miradme aquí. Jara, esto es la dirección. Horizontal. Eje X. Y esto es el sentido. Derecha o izquierda. ¿Vale? Entonces, dirección horizontal o sobre el eje X. Mejor, porque como han dado eje de coordenadas, sobre el eje X. ¿Sentido? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Más Y. Sí, pero si... No, sí, no. Si te ponen específicamente módulo, dirección y sentido, tienes que ponerlo. Porque lo que te dicen es oye, ponme aquí ponme el módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Que es una estupidez, pero lo que me citen cuando hagáis el examen hay que ponerlo específicamente. Si me dijeran cálculalo y me lo rodeas de rosa. Pues lo calculas y lo rodeas de rosa. Entonces, en este caso me dicen que haga módulo, dirección y sentido, pongo las tres cosas. Que sí, que si sabemos vectores y el que nos va a corregir sabe vectores, aquí está toda la información. Pero te pide que la saques. Entonces, hay que sacarla. ¿Se entiende el B? Sí. ¿El C es el que nos ha salido o qué? No, salía el que nos ha salido. Dice, ¿cómo qué campo? El B, sí. Ah, pero el C, digo. ¿El C os ha salido? C, sí. No. Lo planteo. Dice, ¿qué trabajo tendremos que realizar para, en presencia de las cargas citadas, es decir, tenemos este sistema, quiero trasladar una carga puntual de 0,2 microcoulombios desde el punto 0,0 al punto AA. ¿Cuál lo planteamos ahora? ¿Puedo borrar esto, verdad? Voy a plantear aquí el sistema. Más, menos, este es el punto 0,0 y el punto AA es este. ¿Cómo le llaman los puntos? A y B. A este A y a este B. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, Gaspar, que te degrado a tercero de la ESO, ¿eh? Porque geométricamente estás en el plano y necesitas dos coordenadas. Entonces, cuando tú quieres colocar este punto, este punto es el 1,1. Porque estoy en el plano. O el punto AA. No es que llame al punto AA. Es que las coordenadas del punto son A en X y A en Y. De hecho, yo al punto lo voy a llamar B. El punto B tiene de coordenadas AA. Y el punto A tiene de coordenadas 0,0. ¿Sí? El valor de A era 0,1, me parece, ¿no? Sí, 0,1. Voy a poner ya las coordenadas. 0,1, 0,1. ¿Vale? El trabajo que hay que hacer para coger una carga desde aquí y llevarla hacia allá, sabemos que el trabajo es menos Q por delta V. El valor de la carga lo sé. ¿Cuánto es el valor de la carga? 0,2. 0,2. 0,2. ¿Cuánto es el valor de la carga? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias. Aunque genere potencial, su propio potencial no le va a afectar a sí misma. Entonces, cuando yo estoy calculando el trabajo, es la carga que se mueve y el... Porque ella misma, si estuviera generando un potencial, ese potencial, Jara, la va a acompañar siempre. Entonces, ¿no? No. Entonces, potencial en B. Potencial aquí, será... El potencial en B será el potencial en B por culpa de la 1 más el potencial en B por culpa de la 2. Y el potencial en A será el potencial en A por culpa de la 1 más el potencial en A por culpa de la 2. ¿Sí? ¿Sí? Potencial en B por culpa de esta carga, que esta era 30, ¿no? Y esta era menos 20. Creo, ¿sí? El potencial aquí, por culpa de esta, ¿cómo será? K por Q1 partido por la distancia. Y son problemitas que son sencillos, pero hay que hacer un poquito de geometría. ¿Qué distancia separa este punto de este? La raíz cuadrada de 0,1 al cuadrado más 0,2 al cuadrado. Eso lo veis todos, ¿no? Esta distancia será la raíz cuadrada de 0,1 al cuadrado más 0,2 al cuadrado. El potencial no lleva cuadrados abajo, ¿eh? Más K por Q2 partido la distancia que separa Q2 del potencial B. En este caso, 0,1. ¿Sí? ¿Sí? Esto es positivo y esto es negativo. Aquí sí que vamos a poner los signos. No es lo mismo potencial positivo que potencial negativo. En los vectores, si lo acompaño de un dibujo, me da igual. Porque vector a la derecha, positivo. Vector a la izquierda, negativo. O veo el dibujo. Derecha a la izquierda. Pero aquí los potenciales sí que tengo que poner los signos. De hecho, son los que van a determinar si el trabajo es positivo o negativo. ¿Sí? Para VA, el potencial en A, que es el 0,0, será K por Q1 partido 0,1 más K por Q2 partido 0,1, siendo esta positiva y siendo esta negativa. ¿Sí? Es sustituir, calcular los potenciales y hacer la diferencia de potenciales. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Y cuánto da? ¿La diferencia de potenciales? Vale, pues todo junto. Me da igual. El trabajo, todo ya. 294. Julios. ¿Sí? Es que pone la teoría con el potencial despertativo y el conmigo. ¿Eso es el potencial éxito, no? ¿Era conmigo? Sí, V. El potencial despertativo es por el potencial éxito. Sí. Es que viene el potencial despertativo y la conmigo. ¿Eso será eso? V, V, sí. Sin superficies equipotenciales. Puede pedir las conos sin superficies equipotenciales. No, solo ponía el potencial eléctrico, el potencial despertativo y qué carga no se quiere con... Con esa pregunta no... O sea, como concretas ante la pregunta, te puedo concretar tanto la respuesta. Porque si ponen el potencial despertativo arriba o abajo y la carga va arriba. ¿Eso es el potencial despertativo y es una carga puntual? ¿O en cualquier punto del entorno? ¿Eso es el significado físico del potencial? Una carga cualquiera, la que sea, y calcular el potencial ahí, V. ¿Sí? O sea, el significado es V y la conmigo. Sí. Y el significado físico es que el potencial se puede relacionar con la fuerza o con la energía o con lo que... Al colocarla aquí. Pues lo explico ahora, ¿vale? Déjame que termine esto, Jara, y lo explico ahora. ¿Esto se entiende esto bien? Pues yo tampoco. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás, Virginia? ¿En cuál? ¿En UVA o en UVB? En UVB. ¿Aquí? ¿En este? Ahora has puesto 9 por 10 a la 9. ¿Sí, no? Por 30 por 10 a la menos 6. Guárdalo. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da K por Q1? Vale. Abajo, la distancia, esta distancia de aquí a aquí, sabemos que es la raíz cuadrada de 0,1 al cuadrado más 0,2 al cuadrado. ¿Vale? Hazme 0,1 al cuadrado. 0,01. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ponlo. 0,2 al cuadrado, hazlo. Vale, ahora súmalos. Vale, ahora la raíz. Dale, convierto en un decimal. Pues ahora es lo mismo en el otro lado. Pero que estoy derecho, pero es que no me sale. Déjame acabar y lo miramos, Virginia. ¿Vale? Si quieres cuando acabe lo miramos, a ver dónde estás equivocado. Ves habiendo pasito a pasito. ¿Vale? Puedo borrar este, ¿eh? Es que hay una cosa ahí del significado físico que me interesa también. ¿Vale? ¿Vale? Es que el potencial eléctrico o el potencial electrostático es generado por una carga. ¿Sí? O la fórmula, no sé qué has puesto, ¿no? Sí, a ver, era el potencial electrostático, la fórmula y ese significado. Vale. Potencial, daríamos la definición de potencial, damos la fórmula y ahora vamos a dar el significado físico. Gracias. Y ahora, esto es importante, esta pregunta, ¿eh? Potencial eléctrico. K, Q, R, ¿no? Te doy la definición, explico la fórmula y ya está. Vale. Campo eléctrico es K, Q, Q, R. ¿Sí? Es decir, el campo eléctrico se puede calcular como Q por V. Vale. En una zona donde hay un potencial eléctrico V, una carga de prueba positiva colocada aquí experimentará un campo eléctrico de este valor. Entonces, la relación, el concepto físico es que el potencial eléctrico en un punto se puede relacionar con el campo eléctrico en ese punto que sufriría una carga puntual de prueba positiva. El potencial eléctrico en un punto, ¿vale? Que ahora es la definición y sabemos lo que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico en un punto, cuando yo... Quédate con la idea y luego lo redactas tú como te dé la gana. Entonces, pero quédate con la idea. Yo tengo el potencial eléctrico en un punto, el que sea. Cojo una partícula positiva de prueba, de test, una Q pequeña más, y la coloco aquí. Al colocarla aquí, ella experimenta un E. ¿Sí? Que... ¡Ey! Perdón, 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 que estoy aquí, estoy haciendo una... Perdón, 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 perdón. ¿Qué le he puesto mal? Si yo meto aquí K, Q, Q, R, esto no es la definición del campo, esto es la definición de la energía potencial. Claro. ¿Dónde? Déjame que acabe esto, Virginia, déjame que acabe esto. Perdón, que acabo de decir una... acabo de decir una barbaridad, ¿eh? Acabo de decir una barbaridad. Olvidaos lo que he dicho en el último minuto, porfa. Lo que es el potencial en un punto, sí. El potencial en un punto, K, Q, R, y damos la definición de potencial y tal. Cuando yo cojo una carga puntual positiva de prueba y la coloco aquí, esta carga puntual de prueba adquiere una energía potencial. ¿Qué energía potencial adquiere? K, Q, Q, R. ¿Sí? Pero K, Q, Q, R es lo mismo que el potencial por la carga. O sea, esto de aquí es el potencial, ¿sí? Entonces, ¿qué significado físico tiene el potencial? El potencial eléctrico en un punto se relaciona con la energía potencial que tendría una partícula que coloquemos en ese punto, porque la energía potencial de la partícula en ese punto es Q por V. Pero si lo tienes aquí. Olvídate lo que he dicho. Jara, olvídate todo lo que he dicho. Mira la pizarra. Un minuto, inténtalo. ¿Qué carga es negativa? Vale. ¿Quieres hacer otra pregunta? ¿Tú conoces la definición del potencial? Vale. ¿Y conoces la definición de la energía potencial? ¿Ves la relación que puede haber entre una y otra? Sí. El potencial en un punto se puede relacionar con la energía potencial que tendría una partícula en ese punto, porque la energía potencial es igual al potencial por la carga. ¿Qué significado físico tiene el potencial? Sí. Sí y no. ¿Qué significado físico tiene el potencial? El potencial... Pero si esto lo tenéis en la definición. El potencial en un punto es la energía que tendría una partícula si su carga es de 1. Eso lo tenéis. Entonces, ¿qué significado físico tiene el potencial? Pues que sería la energía que tendría una partícula positiva de prueba de valor 1 coulombio. Cuando este valor de aquí valga 1, la energía potencial y el potencial es lo mismo. Entonces, ¿qué significado físico tiene el potencial? El significado físico es que es la energía que tendría una partícula de valor 1 coulombio en ese punto. Pero esa definición la tenéis, ¿eh? ¡Uf! Correr. Pedir ir al baño y no volver. Espero que no te pase, Virginia. Hazlo despacito y que no te pase. Es que no... Es que no te lo... Es... ¿Practicar con la calculadora? De carga a 1 coulombio. De carga a 1 coulombio. Porque si pones 1, te dirán un qué. Un qué. Entonces, al final, todo lo que has explicado es la última línea. Hay que poner todo lo que he dicho. ¿Entiendes todo lo que he dicho? Sí. Pues eso es lo que hay que poner. Todo, todo. Pero no te lo aprendes de memoria. Sí, eso es lo que hay que poner. Sí, claro. ¿Qué relación existe entre el potencial y la energía? Pues que la energía es potencial por carga. Cuando la carga valga 1, la energía y el potencial coinciden. ¿Sí? Pues ya está. Buah, que te voy a liar más. ¿Y qué sentido tiene la energía potencial en este punto? ¿Qué es la energía potencial en este punto? ¿Cuándo tengo esa carga aquí? ¿Qué energía potencial tiene esa carga aquí? No, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué energía potencial tiene? ¿Cuál es el sentido de la energía potencial electrostática? No. Más que ir, será la energía que tiene porque la ha recibido a través del trabajo de traerla ¿desde dónde? Desde el infinito. Entonces, yo cojo una partícula en el infinito. La traigo. Y el trabajo que me cueste traerla es la energía potencial que tiene aquí. Si esa partícula tiene valor 1 C, el trabajo de traerla desde el infinito aquí coincide con su potencial también. Porque, por definición, el potencial es la energía potencial cuando la cargas 1. ¿Sí? No, quería pasar a electromagnetismo mañana ya. ¿Estos dos, hay algún problema en alguno de los dos? ¿Os han salido, no? Este está hecho, este, el junio 12-13. Sí, pero cuando veis... ¿Habéis intentado este, eh? Sí. No, acabármelo para mañana, ¿vale? Me lo acabáis para mañana el de abajo. Y si tenemos alguna duda, la resolvemos. Y empezaremos con electromagnetismo. ¿De qué? ¿De esto? Si queréis lo mando ya. Ahora lo expongo. ¿Cuántos queréis? ¿25? ¿30? Pues que me digáis. ¿Cuántos hay? Como 80. ¿70? Yo los pongo. El que pueda que los haga, el que no, que no los haga. Yo pongo un par. Acabar ese y un par más.